Sergio Jiménez es de Algeciras, tiene 23 años, estudió el doble grado en lingüística y lenguas aplicadas y en estudios ingleses que realizó la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Ahora mismo cursa un doble máster en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, especialidad inglés y en estudios ingleses avanzados y educación bilingüe en la Universidad de Córdoba. Me gustaría seguir todavía y además ahora con este certificado con aún más motivación y con aún más ganas. Igualmente lo dicho estoy muy orgulloso y espero poder formarme como profesor que es lo que quiero y ser un buen docente el día de mañana. El alcalde ha felicitado al joven alquicireño y ha asegurado que este reconocimiento no sólo supone un orgullo para la ciudad sino que además sirve de ejemplo a jóvenes estudiantes alquicireños demostrando que todo esfuerzo tiene su recompensa. Darle las gracias como alcalde de tener a alguien que compite y gana y se esfuerza y lucha y también a alguien joven, tan joven, que puede ser el referente para otros jóvenes de que trabajando se consigue y que el esfuerzo al final llega a la meta.